Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis las navidades? ¿Os estáis haciendo ahí ya alguna comida de esta rica? De hasta seis personas, cuidado, en casa de la abuela, de la prima, del cuñado, lo que sea. Bueno, nosotros también hemos hecho una pequeña escapadita, pero eso no nos libra de ocuparnos de la actualidad. Y una de las noticias que más nos están molando, pues es que ya está aquí, por fin, la box número 5 de Dragon Ball en Blu-ray. Ya sabéis que en España tenemos esa colección que es exclusiva mundial, no existe en ningún otro territorio del mundo, ni siquiera en Japón, la colección de Dragon Ball con Goku chiquitico en formato Blu-ray. Y aquí tenemos, como decimos, mirad, ahí está, la box número 5, que como podéis ver, pues se ocupa del arco de Goku contra Tensián en el gran torneo y también se mete en el arco de Piccolo, así que la cosa está ya a punto de llegar al clímax final de Dragon Ball. Vamos a ver en qué consisten los contenidos de la caja y nos preparamos para la acción del gran torneo. Muy bien, pues aquí tenemos la caja, que como vemos es la box número 5, episodios 89 a 100. Y aquí vemos esa ilustración de Goku contra Tensián en el lomo. Ya sabéis que aquí se va formando una especie de mosaico con los personajes, pues tenemos a Son-Wan, a Ulón y a Baba la Divina. Y por aquí detrás, pues ya vemos ahí un vistazo a que la saga de Piccolo va a empezar ahí con tamborín, con pandereta, ¿verdad? ¿Verdad? Pandereta. Esta ilustración muy chula además de Piccolo Daimao sentado en su trono, ¿verdad? Con los cuennecicos, ¿verdad? Con su... con cimbal ahí y con piano, su asistente, ¿verdad? Todos tenían nombres de instrumentos musicales, no sé si os habéis dado cuenta, pero Piccolo es un instrumento musical también. Y esta imagen tan chula, mola mucho esta de aquí detrás, ¿verdad? Todo el equipo con Goku todavía chiquitico, ya le faltaba poco para crecer, ¿verdad? Ahí persiguiendo la bola de una estrella. Y si abrimos, pues ahí encontramos esta imagen tan chula de Goku lanzando al Kamehameha, Krierin también y Atencian. Esto se va desplegando y hasta aquí tenemos, pues bueno, las... El disco, por supuesto, con el presentador del gran torneo, sacamos el disco. Y aquí tenemos el otro de Piccolo y como no podía ser de otra forma, pues el fondo es el gran torneo, ¿no? Del Tenkaichi Budokai. Aquí tenemos el otro disco con tamborín, con bandereta y ahí se ve como sete explosión, ¿no? Muy bien. Lo interesante, como siempre, son... Bueno, aquí tenemos a Chaos con ese episodio mítico de una victoria matemática, ¿verdad? De Krierin contra Chaos, o Chatshu. Y aquí, pues lo guay, como siempre, son las postales que vienen incluidas. En este caso, pues aquí tenemos a Tencian contra Jackie Chun. Aquí podemos ver el dragón, como siempre. Goku ahí molándose a sí mismo y lanzando, o sea, parando el ataque de Tencian. Una batalla explosiva, ardiente batalla explosiva, ¿verdad? Muy bien. Aquí Tencian a punto de someter a Goku definitivamente. Aquí ese icónico ataque de los cuatro brazos, ¿verdad? Aquí este momento en el que Goku roba las gafas y se hace el vacilón. Para poder frenar el ataque luminoso de Tencian, el Taijouken. Y aquí tenemos, pues ya por fin a Piccolo, junto a Piano, sentados. Esta imagen mola mucho, ¿eh? Sentados en el trono. Aquí tenemos a Tamburín. Muy bien. Goku con Yajirobi. Y aquí tenemos este momento que fue súper icónico, ¿verdad? Cuando mata a Jiren sin despeinarse. Cuando Jiren era un rival formidable en el primer torneo que vimos. Pero Goku consigue derrotarle muy bien. Y, por supuesto, pues tenemos esa especie de postal en ese efectillo de relieve con dos capas, ¿verdad? Que tenemos aquí a Goku con transparente y a Tencian detrás haciendo el Taijouken, precisamente, ¿no? Pues estos son los contenidos que vienen en esta box. Bueno, pues aquí tenéis un mosaico con estas imágenes tan chulas que vienen incluidas en esta box 5. Siempre nos lo preguntáis, así que os lo recordamos. Vienen todos los episodios con idiomas en castellano, catalán, euskera, gallego, valenciano y japonés. Subtítulos solo en castellano, eso sí. Pero bueno, para el que quiera recordarlo, pues como lo escucho en su infancia, pues si sois de Valencia, pues lo podéis escuchar en valenciano. Si sois de Cataluña, lo podéis escuchar en catalán, perfectamente. Si sois de Murcia, no viene incluido el idioma murciano, aunque es precioso, ¿vale? Ha hecho pijo. Pero bueno, os recordamos, como todas las boxes, vale 60 euros esta box, que ya sabemos que es un precio un poco disparadete, pero como veis, pues es una cosa bastante collector, ¿eh? Bastante de coleccionista todo lo que se incluye aquí. Y además, si compráis las 6 boxes, os recordamos que son 6, solo nos queda una por llegar a través de la web de SelectaVision, pues se hacen un precio especial y se reduce un poquito el precio. Pero bueno, todo sea por la causa. O sea, si Goku pudo derrotar aquí al bicho feo este, pues cómo no lo vamos a conseguir nosotros, ¿verdad? O sea, si Mississippi aura así, ¿verdad? Gracias por ver el video.